Con la finalidad de apoyar el talento deportivo en los niños y jóvenes, el licenciado Jesús Yacir de Loya Díaz, presidente municipal de Tecpan de Galeana, entregó un apoyo al equipo de Taekwondo, que dirige el profesor Fernando Ramos Miranda, para trasladarse a un torneo estatal donde los deportistas competirán con escuelas de todo el estado de Guerrero, luchando para llegar a las Olimpiadas Nacionales. Y decirles que vamos representando a Tecpan en el torneo estatal, donde llevamos dos para seleccionarse a nivel nacional, esperemos que nos vaya bien y echarle todas las ganas. Y de antemano agradecerle al presidente por su apoyo, y aquí al director de deporte que se interesó mucho por este deporte también. Muchas gracias a los muchachos, quedaron muy contentos, y agradecerle mucho al presidente. Para la administración y los primeros ediles, es muy importante apoyar a los deportistas del municipio porque fomentan la sana convivencia, evitando que los niños y jóvenes se interesen por malos hábitos.